Cuando llegué aquí, me sentí como en casa. En este paraíso de playas, lagunas y selva, encontré mi hogar. En mis amigos, compañeros de trabajo y vecinos, encontré a mi familia. Hoy, extraño la paz y tranquilidad que sentí cuando llegué. Estoy dispuesta a defender mi hogar. Sé que podemos salir adelante como siempre lo hemos hecho. Unidos, como la gran familia que somos. Movimiento Ciudadano